Establecemos un contacto con nuestra unidad móvil que se encuentra en el aeropuerto del Trompillo. La gobernación continúa recolectando víveres y vitoallas para llevar a los municipios más afectados. Siete los más afectados en Santa Cruz. Brian, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Beatriz. Estaba previsto que el gobernador del departamento, Rubén Costas, realice un sobrevuelo en horas de la mañana de hoy. El tema del clima lo ha impedido. Hay bastante novosidad, por lo que no se va a poder apreciar, principalmente en la zona del Puente y Apacaní, las zonas más afectadas. Está el señor Enrique Bruno, en este momento brindando una conferencia, dando las explicaciones de por qué no se va a polarizar el sobrevuelo, pero se mantiene el plan en primera instancia. ...vía helicóptero, todo el alimento y todo el requerimiento. Vamos a conversar con el representante de la gobernación para que nos explique cuáles son los municipios más afectados y hasta dónde estaría llegando esta ayuda que se está recolectando en la ciudad. Brian, adelante. Se continúa con bastante recolecciones, decíamos, de virtualias y elementos que pueden ser útiles para las personas que han sufrido el problema de las aguas. Brian, en instantes vamos a volver con usted para escuchar la voz de la gobernación en torno a este tema. Llueve en todo el país. Santa Cruz no es la excepción. Aunque en la ciudad no han habido tantas emergencias, vamos a hacer la consulta al capital José Argandoña, de los bomberos municipales, que está con nosotros en nuestro estudio. Capitán, buenos días. Coméntenos, por favor, de qué manera se está coayugando en las emergencias que se han presentado en la ciudad. Muy buenos días, Beatriz. Muchísimas gracias. Gracias. Eso significa que nosotros estamos haciendo un monitoreo de cerca de todos los mecanismos y además de todos los del estado meteorológico que nos viene pasando el CEARPI, el CENAMI, ASANA, específicamente, para poder hacer algún tipo de respuesta en efectiva en coordinación con las subalcaldías. ¿No es cierto? Entonces, la primera instancia específica para poder responder y apoyar a los vecinos es a través de las subalcaldías, donde ellos deben reportar específicamente cualquier dificultad que tengan y si es un caso de emergencia, ya reportar a la unidad municipal de emergencias. En el caso del municipio de Santa Cruz, como usted lo manifestaba, no hay emergencia. Sin embargo, en caso de que se produzca alguna emergencia, Capitán, ¿cuál es la recomendación? No deja de llover de día y de noche, está lloviendo en Santa Cruz. ¿Quizás apagar los artefactos eléctricos en horas de la noche cuando estamos durmiendo? Sin lugar a duda, hay un sinfín de recomendaciones específicas que se deben tener cuando ocurren este tipo de cosas. Lo primero es mantenerse alertos, atentos, informados sobre las condiciones meteorológicas y sobre las recomendaciones que dan las autoridades. Peor si vivimos en una zona donde comúnmente tenemos este tipo de dificultad. La población ya sabe en los lugares donde vive, si es que su zona ha sido ya afectada en anteriores lluvias con el tema de inundación, vive en una zona vulnerable y son algunos aspectos que deben considerar para poder precauterar la seguridad. De la misma manera, pongan a buen recaudo específicamente documentación importante como carnes de identidad, certificado de nacimiento, porque si en tema de inundación hay una dificultad grave, estos sirven para identificar y para poder hacer algunos trámites específicos de recepción y en caso de una evacuación, llevarlos a un albergue para que ellos tengan su identificación. De la misma manera, cuidar los sistemas eléctricos, desconectar los sistemas eléctricos inmediatamente, se perciba de que hay el ingreso de agua en las casas y evitar de esa manera algunos efectos secundarios que pueden ocasionar mayores complicaciones. Evitar mandar a los niños a la escuela si es que la zona está inundada, ¿no es cierto? Porque ya viene a ser un efecto secundario de estar preocupado por los niños y quién los va a recoger y todo ese tipo de aspectos que nos generan un tipo de problemas. Capitán, ¿se han contabilizado ya cuántas llamadas de emergencia han recibido ustedes y cuántas ayudas se han dado? Sin duda, hemos recibido hasta el momento 32 llamadas de emergencia, lo que significa que la llamada no específicamente de data cuánta cantidad de gente hay afectada. Con una llamada podemos tener 10, 15 casas afectadas. Pues hemos dado respuesta a casi 18 situaciones y bueno, hemos ayudado ya a más de 50 vecinos, familias y muchos barrios. Estamos hablando de casi 22 barrios en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, el número de teléfono de emergencia de la unidad municipal es el 33-44-637 y el 160. Y bueno, todos los dispositivos del gobierno municipal, tal y como lo ha encomendado el ingeniero Perci Fernández, están a disposición de la población. Capitán, le agradecemos por haber estado hoy con nosotros porque las intensas lluvias que caen en todo el país han ocasionado que estemos en emergencia a nivel nacional. Y esto moviliza a los bolivianos para recolectar ayuda y enviar a los damnificados. Retornamos en este momento con Brian Salazar, quien se encuentra en el aeropuerto del Trompillo. Se envía ayuda a siete municipios que han sido los más afectados en Santa Cruz. Brian. Efectivamente, la gobernación hace ya la evaluación. Se conoce que son más de 4.000 las familias damnificadas. Y bueno, estamos junto a Enrique Bruno, que pues le decía, habían programado un vuelo, un sobrevuelo en horas de la mañana para poder ir a verificar las zonas más afectadas. Tenemos entendido la zona del norte. Así es, nuestro gobernador había intruido poder hacer, planificar un sobrevuelo. Necesitamos pasar por la zona, el municipio del Puente y a Pacaní, ya que tenemos entendido hay comunidades aisladas en estos momentos. Ya tenemos el grupo de rescate, la gobernación y las brigadas médicas trabajando en la zona. Pero era necesario este sobrevuelo para poder identificar claramente las comunidades aisladas. Se está organizando, con instructiva de nuestro gobernador, un operativo de helicópteros para poderle hacer llegar todo lo que es alimento y la ayuda que necesite y requieren estas comunidades aisladas. Se conoce cuántas son las comunidades en estos momentos y qué va a pasar con el sobrevuelo. Se lo realiza, tenemos entendido que el tema del clima lo ha impedido. Bueno, estamos sujetos al clima. Estamos, más que todo, es la distancia de las nubes la que pueden afectar la visual para poder hacer un buen levantamiento en este sobrevuelo. Bueno, las comunidades, por ejemplo, en el Puente, que están aisladas, son Zafreros, Núcleo 40, Núcleo 53, Samaria, Esperanza, Cerebo, Arca de Noé, Monte Sinaí, San Pablo, Lagunilla, Yapacaní, Los Tajivos, El Totahí, La Victoria, Majo, Juan Lechín, 2 de Julio, Vivosi, La Ponderosa. Estas son comunidades que están aisladas y necesitamos hacer este operativo vía aérea. Esto lo ha instruido nuestro gobernador y estamos esperando que el clima mejore para poder hacer la atención a estas comunidades que se encuentran aisladas. Beatriz. ¿Qué se está llevando hasta estas comunidades que están aisladas y que se va a llevar ayuda de manera aérea? ¿Qué se está llevando? Bueno, la primera atención es salud. Queremos bajar a nuestros brigadistas médicos para poder analizar la estabilidad de la población, lo que es alimento y, si es necesario, también vitoalla. Tenemos entendido que varias de estas comunidades están en suelo seco. El mayor problema es que están ya bastantes días aisladas y tenemos que revisar su estado de salud y que no le falte alimento. ¿Se tiene conocimiento de cuántas familias serían las afectadas en Santa Cruz y en estas comunidades a las que ha hecho mención? Bueno, tenemos el dato hasta el momento, las evaluaciones del departamento. Estamos ascendiendo casi a 4.000 familias que se encuentran afectadas. Continúan las evaluaciones, ya que hay muchas comunidades que todavía no hemos podido acceder, van a continuar. Lo primero en el departamento es estabilizar a cualquier comunidad que se encuentre con algún problema y posteriormente viene ya la rehabilitación. ¿Se tiene algún informe sobre desbordes de ríos en la zona? Bueno, el CEARPE está permanentemente con todos sus ingenieros revisando dónde hay rebalse, porque no ha habido desbordes, sino son rebalse. Y en esta misma gestión nuestro gobernador ha instruido poder solucionar los rebalse en esas zonas. ¿Habrá sobre vuelo hoy en el transcurso de las horas, si es que mejore el clima? Así es, estamos esperando que mejore el clima y el vuelo se realiza. Le agradecemos por este contacto, don Enrique Bruno, que tenga usted un excelente día. Gracias.